Argentinos rechazan decreto que establece pago de la entrada a los museos trabajadores del Museo Nacional de Bellas Artes y otros museos de Buenos Aires, Argentina, se reunieron este viernes en asamblea para repudiar el decreto oficializado en resolución 1082 sobre 2018, por el Gobierno Nacional, el cual precisa el cobro de entrada para los museos nacionales del país. Informó el portal web Página 21, que también explicó que desde las escalinatas del edificio de Avenida del Libertador 1473, en Buenos Aires, los empleados de los recintos museísticos, disfrazaron de luto las columnas bajo el lema, la cultura no se achica, cita el texto, con esta medida están poniéndole una clara barrera al conjunto del pueblo para su acceso a la cultura y los bienes culturales. La situación es muy grave, no la podemos dejar pasar, dijo Nicolás Rodríguez Sá, delegado de la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores de Estado, ATE, de la hora ex-ministerio. A través de un boletín oficial fue publicada la resolución 1082 sobre 2018 que habilita el cobro de entrada para ingresar a los museos nacionales, política que iniciará este 25 de septiembre con el cobro de 100 dólares para disfrutar de la muestra del pintor británico William Turner en el Museo Nacional de Bellas Artes hasta el 17 de febrero de 2019. Agencias